A ese amor que ya le falle una vez, que le ha causado estas ventajerías, llámelo, llámela, y de ahí que le ha causado. Gigante Ya no eres igual, te lo haces sentir tu forma de ser, tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me da, si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no va a ser así. Yo, que puse en tu mano mi vida y mi amor, y tú, que echaste el olvido nuestro inmenso amor. Yo, que tonto fui al querer ser feliz, pero aún así, no te maldigo, pero nunca le vi enamorarme de ti. ¿Y quién, 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 quién eres tú, para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú, para ser de mi vida un estúpido más?